¡Suscríbete al canal! ¡Y de repente se escuchan gemidos! ¡Todo mierda! ¡Adelante! ¡Ve a hablar con él! ¡Quizás tenga algo para ti! ¡Con un poco de suerte quizás también se calle! ¡Lo dije de hueveo! ¡Te prometo que lo dije de hueveo! ¡Que se calle! ¡No quiero hablar con él! ¡Quiero volver a la astronave! ¡Quiero volver a la astronave! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperate! ¿Ya estaba ahí o no? ¡Sí, pero! Creo que tenemos que alimentarlo cuando lo paso a buscar entonces cuando lo busco ¡Venga! ¡ precious! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Ahora no tengo comida! ¡Ahora no tengo comida! ¡Ahora no tiene comida! Sequecientos TRANSFORMACIÓN DELICOPTERO APACHIA GALAXIA ¿Eso puede ser una playa? Javier va a llamar playa a todo lo que tenga agua Todo lo que tenga agua es playa No, playa, playa, playa ¿Es esto una playa? No Creo que sea flor y flor No, no sé Esa es la imagen de Miguel La típica antigua del meme ¿Es esto una paloma? ¿Es esto una playa? ¿Es esto una playa? Y ahora la luta género Voy a sacar dos estrellas Vamos a sacar dos estrellas Pero voy a sacar una Y vamos a sacar el cliffhanger Igual que la vez pasada ¡Otra vez cascada! La historia de las cascadas gemelas Ah, ya sé cuál es esta Cascadas 2 El regreso del pájaro viejo No, ya sé cuál es esta Ya sé cómo se sacan Un pingüino ¡Oh! ¡No le hagan nada! ¿Por qué le hiciste un gancho? No le hizo nada Porque la tengo su conchita Y con su conchita Yo puedo ir a la chuchita Ah, pero no puede pasar nadie Espérate, era este niño que tenía la... Estas figuras extrañas Que te miraban como desde bien alto ¿Qué? ¿No sabíais? Ay Ay, con la cocha va a dejar ir más rápido Sí Y puedo usar este domingo ¡Yyy! No, no, no... Esto va a parar Ay... Pues no, queda en aire Y a donde quedan conchitas Ya entiendo por qué me dan los controles para el barrio hoy, si pues funcionan como el ajo ¿Por cómo funcionan? Funcionan como apuntan ¿Y eso es malo? No, no es malo Ah, espérate, lo que te da aire no era la burbuja, era la moneda Ahí hay una moneda de cometa Completamente desprotegida Es raro que esté ahí Justo ahí Necesitas aire Comete una moneda Aire que respira Lo que no es porque te... Las burbujas te dan aire, ¿cierto? Sí, las burbujas te dan aire Las burbujas te dan aire Ok Y ahí es donde tengo que ir ¡Ahí es! Es otro de estos Ahí está el burbujas Un, dos, tres Bien, se ha congelado, acaba de matar toda la población ¡Ecosistema muerto! ¡El ecosistema muerto! Yo recuerdo cuando todo esto tenía vida Antes todo esto era campo Mario o Nice Mario o Nice Espérate, ¿se está derriendo? ¿Eso? ¿Eso? Ah, no Y el ecosistema muerto ¿Tienes los cortitos? ¿Esto? Espérate Sí Solamente tuviste que acabar con toda la vida del planeta Sí, solo tuve que matar todo el ecosistema Sí Sí Solo tuve que matar todo el ecosistema Sí Ahora puedo llegar más lejos Ahora puedo llegar más lejos Ok, momento de decisión Creo que tenemos Creo que hay 14 estrellas Hay 14 estrellas, efectivamente Eso quiere decir que hay que devolverse a una para buscar una nueva Y hay que pasar por la flor y flora y ya tenemos 16 Ya, flor y flora entonces Tenía pensado Tengo que quedarme más para atrás porque creo que hay que parar con una de estos muebles Aquí en las nubes de la GON Ya Que le habíamos pagado a la GON para que crea una galaxia nueva Ah, y nos pasamos al nivel normal Y no se pasa al nivel normal Ah, ya Así que ahora quiero En atrás Y el jefe del escuadrón TOF Eso ya lo vimos Eso ya se ha visto Au Javier y las nubes Parte 2 Ahora es por dinero No Mario es infinitamente atlético Las cagas Tiene varios juegos de deporte Debe serlo O sea Lo quería aplastar No quería pasearlo Jejejeje Bueno Oye, espérate ¿Cuál es el criterio Para lo que va Y lo que no va En el museo De estrello De estrella? Creo que depende del nivel En el que lo sacas Es que por eso ¿Por qué no está la nube Y está la piedra de roca? De nuevo De nuevo Creo que es dependiendo del nivel De donde lo sacas ¿Qué había dentro del todo? Creo que había monedas ¿Monedas? Sí ¡Monedas! ¡Dinero! 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 Esta vez no tengo que pagarle al gordo la arruinaste la caminata de la miseria la caminata de la vergüenza no puedo dar así lentito si estoy agachado la patadita del tigre la patada del tigre no sabía eso que buena homenaje a flash tal vez ahora si vamos a pasar el nivel de formes con dinero y este poder no puede tocar el agua porque es una nube no necesita mucha explicación y la nube voladora vamos hoy a saltar a intentar la nube saltar a intentar la nube saltar no se me ocurrió que cantar hoy es la oportunidad nube a saltar excelente tiene más contenido que en todo caso que cualquier otra canción de Bad Bunny a todos respeto infunde ya lo vas a ver a todos respeto infunde no te mueras no me muero no esta vez aparte de crear plataformas que podía hacer que la nube ahi esta por favor nubecita gracias que quería hacer que cosa sacarle dinero sacarle dinero entonces aparte de una nube no podía hacer nada más fíjate en el saltito tengo el salto muy flotante ya veo adios ok que pasa contigo un odo de aspecto muy raro se llevo la super estrella no tiene un nombre la super estrella? guau nuestro jefe salio tras el y bus y subio por esa pared rebotando de un lado otra estalladora ah momento momento el jefe del escuadron no salta tiene una mochila gigantesca que le impide saltar escaló esa weacomo que? pero si el jefe no salta de hecho ese es su secreto capitán ese es el secreto del capitán Tom el capitán Tom el capitán Tom no salta y que hemos venido toda la vida fuimos timados fuimos timados el cartel ñabia ten cuidado cuidado con las sombras de mario si ves que te siguen no te pares espérate oh no es agua vas a tener que perder la nueva a menos que a menos que hueon llevó la hora de entrar al cruz oh no tan 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 Eran las chicas Yee-yen Eran las chicas Yee-yen ¡Ay mira esta la estrellita! Huele harto mas de la etapa que no habiamos pasado Como que nos paseamos toda la etapa Me pregunto si puedo llegar yo aquí Bueno, pero no puedo ser Eso fue decepcionante Perfecto Yo esperaba, no se, una tarjetita Una tarjetita de invitacion Una tarjetita de invitacion Prueba de su traicion Ya, po, po, ese se ven y que eso todavía no va Por como, no serio, po, por como, no serio Ya ¡Nube! Nube Nube Haga su pega Haga su pega Au Tu lanzar 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 Si Dar a enemigo Enemigo marear Tu patear Enemigo Luego tu vencer Buen consejito de los bolitos Pateaste, ganaste No, pues no dijimos que eso era otra serie Si, verdad, otra serie Y ya Y ya ¡Ajá! Aquí está el secreto del salto largo, eh Eh, ¿Vuelves a hacerlo? Si Si Pero antes de patear las pirañas Pero no la estáis pateando, la estáis pisando A ver que me quito Haz la patadita del tigre, para eso la descubriste Esa técnica completamente inútil Pero es vistosa Ok ¿Y el columpio para qué? Primero Clavo este clavito Mira las nubes Más nubes Más nubes El Capitán ¡Capitán! ¡Dichoso! ¡Oro! ¡Con lentes de sol! ¡Que hablo un poco raro! ¡Me retó subiendo! ¡Allí arriba! ¡Es ahí lo difícil que haces! ¡Te muero venta! ¡Mochila de mierda! Bueno Ya, sí No puede más ¡Qué vergüenza! Mejor forma fija... A ver, a ver Hizo salto de muralla con esa mochila en la espalda Cosa que en los juegos de Capitán Toad no puede hacer ¡Tú estás con la cara que te mira, Javier! ¡Eso no está hecho! ¡Pasó, pero bueno! ¡Vámonos! ¡No trañas! ¡Wiii! ¿Ya? ¿Saltó largo, nube? ¡Oh, no! ¡El mono! ¡Oh, el mono! ¡Vaya! ¡No creía bien! ¡Llegaré hasta aquí ni en sueño! ¡Tú sí que eres un alpinista! ¡Que está más o menos a mi altura, colega! ¡Llévate esta! ¡WAHOO! ¡Como primero por haber llegado hasta aquí! ¡La próxima vez! ¡Igual tengo otra cosa para ti! Espera, ¿te voy a tener la estrella porque sí? Se robo la estrella La uso como desafío para saltos ¡Y ahora! ¡Cagó el mono! ¡Te echaste el mono! ¡Cagó el mono! ¡Te echaste el mono con una nube! ¿Volví a la bodega? ¡No! ¡No! ¡A la bodega! ¡Bovena! ¡A la bovena! ¡Se explotó! ¿Esta galaxia está completa? ¿Esta galaxia no está completa? Esta galaxia no está completa Esta galaxia está completa ¿Viste? ¿Ahora sí trae la nube? ¿Por qué? ¡Ah! Porque antes la pasaste sin pasarle ni de él Eso explica ¡Claro! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Que bueno! Así se contestan las propuestas ¡Una flor de nubes! ¡Esperate que te traigo la otra flor! ¡Esta flor! Tengo una carta para ti ¡Eh, colega! ¡Soy yo! ¡El mono más guay de la galaxia! ¡Tengo un nuevo reto en la galaxia nube! ¡Claro! ¡Pana Nacho! ¡Pana Nacho! ¡Eh, eh, eh! Invitación ¡Eh, colega! ¡Soy yo! ¡El mono más guay de la galaxia! ¡Tengo un nuevo reto en la galaxia nube de algodón! ¡Si te atreves a afrontar mi reto! ¡Ya sabes dónde estoy! ¡Pana Nacho! ¡Pana Nacho! ¡Me gustó! ¡Me gustó mucho! ¿Me gustó, eh? ¡Cállate mierda! Ok, ok ¡Eh! ¡Vámonos de aquí! ¿Y de estrella? ¡Ah! ¡Se quedó abajo! ¡Ah, bueno! ¡Ya! ¡Tenemos 15 estrellas! O sea, ahora sí podemos ir... ¡A la... ¡A la playa! ¡Vamos para la playa! ¿Es esto una playa? ¡La playa no es una playa! ¿Es esto una playa? Es un macetero gigante ¿Ah, sí? ¡Las mieles de Mario! ¡Oh, shit! Bueno, sabía que tenía esos feticios Y a Mario le gusta la miel comprada o dada Y como le gusta la miel a la niña A la niña le gusta la miel de mano Le gusta la miel da No comprada No, 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 no Yo conozco esto Me mataron y no hice nada Deberíamos besarnos de romper la tensión No, no Qué buena Uy Voy arriba Siempre hay otras cosas, ¿cachavis? Casi Si esto me lleva a una estrella es fácil O me deja más arriba del nivel, no sé ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, no, bueno! ¿Ya qué? Pero igual tienes que pasar este nivel para sacar el trofeo que saben para sacar la abeja Lo que sea que tenga que sacar, sí, pero... ¿Ya qué? ¿Qué querés que te diga? Soy un crack Maravilloso, maravilloso La escalada secreta hacia la estrella, galaxia, flor y flor ¿Entonces lo voy a pasar? No, porque no podemos llegar más lejos La astronave Mario puede llegar más lejos Bueno, ¿te chavis? Vaya, has conseguido una... Espera, eso ya lo leímos, ¿cierto? Se ha mojado tu cartel Espera, espera ¿Qué es nuevo? El cartel no es todo este tiempo Exacto, ese es El cartel que está junto al timón Gire a la derecha en el cartel Luego gire a la izquierda Podrás ver el... Paradero de otras... Superestrellas ¡Woohoo! Que quizá te interesa ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina